El amor por quien yo tanto he sufrido Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fuma a la mujer que mató mi sentimiento que os iba a buscar No debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa tan hermosa que algún día se marchitará Besito pati, canela, besito pati 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 Besito de coco negra, canela, canela, canela Yanis Besito pati, canela, besito pati Besito pati Besito pati, canela, besito pati Besito de coco negra, canela, canela, Yanis ¡Nueva Sangre! ¡Porque Somos Así! ¡Nueva Sangre! Amor, te voy a comprar Un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, 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 amor Te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta el chipi-chipi para gozar, sí señor Chipi-chipi, chipi-chipi Aprende a bailar el ritmo de chipi-chipi Chipi-chipi, chipi-chipi Aprende a bailar el ritmo de chipi-chipi Ay amor, te voy a comprar Un trencito para pasear En nuestra luna de miel Ay amor, 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 amor Te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta el chipi-chipi para gozar Amparito Amparito En un viaje que hice a Barranquilla Conocí a una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito baila con soltura Cuando escucha ese ritmo mi hermano Ella dice Mira que el venezolano Si que tiene fuego en la cintura Ay hombre Amparito Amparito Te quedaste solo y triste Ay mira, mira, mira Me dejaste solito Amparito 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 Te creía mujer buena Te fuiste negra pa' Cartagena Amparito 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 Te estaba pensando Te estaba buscando Te estaba buscando Que toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que el miedo La trabas con el corazón Amparito 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 A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a Palifedra Matan a los hombres a Palifedra Y las mujeres son como el alaquerán Las mujeres son como el alaquerán Bailando a la noche con la nueva sangre Bailando a la noche mamá con la nueva sangre A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a Palifedra Matan a los hombres a Palifedra A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres a Palifedra Matan a los hombres a Palifedra ¡Nueva sangre! ¡Hey! ¡Anda, anda! ¡Hey! ¡Eh, eh, 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 En el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar En el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Le di sabor y ritmo a mi vida para poder bailar Le di sabor y ritmo a mi vida para poder bailar, mamá Patacum, ay míralo mamita, patacum, qué sabroso está mamá Patacum, qué patacum, qué patacum, patacum, qué patacum Patacum, ay míralo michita, patacum, qué sabroso está mamá Patacum, qué patacum, qué patacum, qué patacum, qué patacum, qué patacum Muchísimas gracias Éxito internacional en la voz original Manuel Guillén, 25 años Trempa Trempa unde mi vida Por qué me usaste así Todo, todo, lo han contado todo Y el triste desengaño fue cuando yo te vi Trempa, porque me hiciste trempa Solo para dárselo a ese que fue tu amor Ya no tengo el alma a echar pedazos Pusas entre sus brazos Yo muero de dolor Para hacer eso conmigo Dime, ¿cómo te olvidaré? Porque somos así, nueva sangre Trempa, porque me hiciste trempa Creí tocar el cielo cuando te conocí Pero, no despegué del suelo No estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Oh, trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida Porque me usaste así Todo, lo han contado todo Que el triste desengaño Fue cuando yo te vi ¡Hasta el tiempo! El tiempo de escuchamos Y yo lejos de ti Que el triste desengaño Y yo lejos de ti Lo han contado todo Porque somos así ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! Y lo dividí con nuestro amigo Luis Miguel Solamente un dólar Así que ahí está con nosotros también Muchísimas gracias Vamos, seguimos con más cumbia Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cumbia se empezará Pa' que bailen con ganas La cumbia se empezará Pa' que bailen con ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no, no ¡Señor! 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 La cumbia son pa' sanas, pa' que bailen con ganas La cumbia son pa' sanas, pa' que bailen con ganas La cumbia son pa' sanas, pa' que bailen con ganas Josefina hizo un baile cuando yo viví en la sierra Y ahora voy a contarle la historia de la pareja Josefina hizo un baile cuando yo viví en la sierra Y ahora voy a contarle la historia de la pareja La cumbia son pa' sanas, pa' sanas, pa' sanas, pa' sanas, pa' sanas La que andaba con angulo le dicen cara de cumbia Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Y la Josefina hizo un baile cuando yo viví en la sierra Y ahora vengo a contarle la historia de la pareja Ay, Josefina hizo un baile cuando yo viví en la sierra Y ahora vengo a contarle la historia de la pareja Todas tenían a fondo, mira que casualidad La que bailaba con palo le dicen pata gambay La que bailaba con Juan le dicen boque canal La que bailaba con Nacho le dicen cara de gacho La que bailaba con soño le dicen nariz de moño La que iba con fortunato le dicen cara de gato La que andaba con Ramón le dicen cara de camión La que andaba con Miguel le dicen hija de manuel La que andaba con angulo le dicen cara de gato Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Si, 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 no, 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 dale Manuela tiene gallo pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado porque tiene mucha pilada la escuela Todos los días lo bañan porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Da rato desde su casa se puso lo más contento Me abrazaba y me besaba Me dijo mira Manuel yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el cae mojado 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 Señoras y señores tengo el gusto de presentarles A Moisés, Obed, Jorge, Guillermo, Carlos, Rigoberto, Jorge, Ronald, Alex y Giovanni La alegría de la nueva sangre Marvín La castigaría Sí, señor Con la guacharaca Castigaría Con la guacharaca Su carretera Castigaría Pa' que respete Con la guacharaca Un guacharacazo Castigaría Con la guacharaca Con la guacharaca Hey Hey, gracias Gracias Si bailas de aquí Pa' ya Si bailas de allá Pa' ya Enseguida tú verás Pa' que todos bailen Pa' que todos gocen Esto que es muy nuevo Y todos conocen Cuando vayas a bailar No te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tú 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 Si bailas de aquí Pa' ya Si bailas de allá Pa' ya Enseguida tú verás Pasito tú Pasito tú Pasito tú Pasito tú Pasito tú Pasito tú Pa' que todos bailen Pa' que todos gocen Pa' que todos gocen Esto que es muy nuevo Y nadie conoce Cuando vayas a bailar No te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tú Pasito tú Pasito tú Nadie lo conoce Pasito tú Pasito tú Pasito tú Anda Muchacha de quince Buscarte un abrigo Mami Muchacha de quince años Buscarte un abrigo Que viene el infierno Que viene el infierno ahora Y te agarra el frío Que viene el infierno ahora Y te agarra el frío Muchacha de quince años Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Ay, qué tiririrí Ay, qué tirirí, Ana Ay, qué tirirí Ay, qué tirirí Al uva Porque somos así Nueva sangre No te casas conmigo 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 Música Música La nueva sangre, gózala bien pegadito, gózala negra, gózala apretadito, gózala la nueva sangre, gózala la nueva sangre, gózala, 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 gózala. Gózala, gózala, gózala. Música Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Yo sé que no puedo verte, yo he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Música 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 Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Música 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 Mira que morena Juan, saca el papá en la fiesta Mira que morena Juan, saca el papá en la fiesta Fíjate cómo se mueve hoy, qué cosa más linda Fíjate cómo camina hoy, hoy, hoy Te sigan los hombres Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan, mi tipo acá está de fiesta Mira esa trigueña, uy Qué cosa más linda Fíjate cómo se mueve hoy, hoy Te sigan los hombres Fíjate, fíjate, fíjate La fiesta de mi pueblo Eres hermosa, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo ¡Arriba la pulmita! Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Báilenlo, llorce, aguillada Música Música Yo soy guanacho y voy a invitarme Para que vengan a saborear conmigo Música 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 A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revuelta Música 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 A mí me gustan las pupusas Un curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Música Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Vamos a gozar Música Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Es el grito tradicional Con jutepeque Nunca debe de olvidar Ya sea para pelear O también para gozar Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Vamos todos a gozar Todos, todos a gozar Adentro con jutepeque Hoy nos vamos a pelear Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Adentro con jutepeque Música 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 Para el rey Para cantar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar Que San Miguel en Carnaval Música 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 Para el rey Para cantar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar Que San Miguel en Carnaval Música Música Ni pobre, ni rico Ni joven, ni viejo Ni bebo, ni pebo Ni chale, ni prieto Ni hebra, ni macho Ni jojo, ni vaco Todo es igual San Miguel en Carnaval Música Ni pobre, ni rico Ni joven, ni viejo Ni bebo, ni pebo Ni chale, ni prieto Ni hebra, ni macho Ni jojo, ni vaco Todo es igual San Miguel en Carnaval Música 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 Aprovechando que están así Bailando Quiero que por favor Se regalen un fuerte aplauso Ustedes mismos Así grandote Y a nuestros hermanos salvadoreños Que viven en el exterior Bienvenido Que la estén pasando chévere Aquí con nosotros Traigan bastante billetes De asiento Y cámbienlos en el banco Cuando los agarren las tiendas Bueno Voy a presentarles La orquesta así rápido Todavía no nos vamos Pero sí Aprovechando Quiero presentarles La orquesta Allá en las congas De Santa Ana El maestro Giovanni Méndez Fuerte el aplauso Suénenla Música Música En los cimbales y batería Otro santaneco Alex Figueroa Música En la guira Aunque usted no lo crea 22 años en la orquesta Ronald Molina Tecleño de corazón Fuerte el aplauso Música Música Un especial Aplauso De parte de la orquesta Y de ustedes Para mi buen amigo Jorge Colindres El bajista Así fuerte El aplauso por favor Suénenlo maestro Suénenlo maestro Él Está haciéndonos el favor Porque nuestro bajista Está hospitalizado Desde el día domingo Y él vino a ayudarnos Esta noche Le mandamos la música El miércoles Y ahí está tocando Regálenle un fuerte aplauso Por favor Así que Todo un profesional De la música Así que esperamos Que nuestro bajista Se recupere pronto Pero mientras tanto Jorge va a estar aquí Con nosotros En el piano Quiero que por favor Recibamos A nuestro Amigo de Nahuizalco Miki Carías Miki Carías Miki Carías Miki Carías Miki Carías Miki Carías O sea Él se llama Miguel Por eso le decimos De cariño Miki El sol El sol de México Pero este es el sol De aquí En el sac alto El maestro Carlos Martínez Quezalteco De Quezaltepeque Otro santaneco También Guillermo Acosta En el sac tenor Directamente Desde el conservatorio De Huizúcar Jorge Orellana En la segunda trompeta Del vero Chalatenango Obed Jiménez Y de Santana También Tierra bendecida Moisés Castro Cantando esta noche Para ustedes Daniel Leiva Por delante Muchísimas gracias Buenas noches Regalemos doble aplauso Para Elsie González Y Fernanda Yanira Guillén Que anda en la pancieta Muchísimas gracias No es mi hija Es mi nieta Cantando para ustedes Eric Cortés Muchísimas gracias Buenas noches Este día Aquí Nuestro stage manager Y jefe de ventas Luis Miguel Este si es el sol Cuidado porque le quita La novia a los amigos El que vende los discos Y CD ¿Cuántos? ¿Hay todavía? Hay poquito A un dólar Se los puede comprar Allá en el mixer En la XR32 Beringer Mezclando Marvin Belgar Belgar Fuerte el aplauso Y en la computadora De luces Y comandando Todo el equipo De que viene a instalar El escenario Carlos Villafranco Fuerte el aplauso Para él Por favor Que se escuchen Esta noche Grabando el video De la nueva sangre Wilmar Benavides Del mero Que lepa San Miguel Wilmar Saludos Y es un honor Para mí Presentar para todos Ustedes Al hombre Que ha recorrido El Salvador Y más allá De nuestras fronteras 25 años De trayectoria La voz Original Del mega éxito Trampa Manuel Guiché Que siga la música San Miguel Carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni viejo, ni viejo, ni pejo, ni cello, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni maco, ni más igual San Miguel Carnaval Tía de mi tierra, ser salvador La llevo en la sangre, con mucho sabor La llevo en la sangre, con mucho sabor Su melodía, de felicidad Tierra de alegría, todo en mi tonal Tierra de alegría, todo en mi tonal De mi tierra, cumbia de mi tierra Cuando te oigo, tú me haces bailar La princesa que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Cumbia de mi tierra, ser salvador La nueva sangre, con mucho sabor La nueva sangre, con mucho sabor Y tiene sabor mi cumbia Para Guatemala, con cariño Para Guatemala, con cariño Tú que me viste cantando Me beso y llorando, mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Luna de chelacú Tengo a cantarle a mi amada Luna plateada, luna de chelacú Luna de chelacú Luna de chelacú Luna de chelacú Que supiste alumbra En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar En mi vida no habrá Es cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata, luna de chelaco Luna que me alumbró En mis noches de amor Yo hay consuelar mi pena Por una morena que me abandonó ¡Hey! Muchísimas gracias